Me vino a visitar los nietos, viste, con una alegría bárbara. Después de un año duro, pero un año positivo al fin, fue un año positivo en que se lograron muchas cosas y con muchas ganas de trabajar el año que viene. Terminamos un año rubricado con las paritarias terminadas, con el presupuesto aprobado, con un agradecimiento muy especial a aquellos concejales que supieron estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, saludar a todo el pueblo de Salto, a los productores agropecuarios, a los comerciantes, a los pastores, a la iglesia católica, a todos aquellos que de una u otra manera le pusieron el... a los distintos empresarios, le pusieron el hombro al pueblo de Salto y realmente colaboraron con la municipalidad. Colaboraron con la municipalidad y el firme convencimiento de poder trabajar todos en conjunto. Estamos asfaltando, nos mostramos con el asfalto porque el pueblo está contento, el pueblo está contento que estemos asfaltando. Hace mucho tiempo que no se asfaltaba y hay cosas que... hay cosas que realmente... sabemos que nos faltan, pero creo que vamos a... el año que viene trabajaremos a full. Tomamos dos o tres días de descanso y empezamos a trabajar nuevamente y saludar a todo el pueblo de Salto. Realmente, muchas felicidades, muchas felicidades, por eso el agradecimiento a todos por igual, a todos por igual, porque nos ha dado una buena mano, la recaudación ha aumentado notablemente y bueno, y acá estamos, estamos con los chicos y vamos a seguir avanzando. Intendente, nosotros también le queremos decir Feliz Navidad, una buena noche buena y bueno, creo que esta es la mejor imagen, ¿no? La imagen de la familia que está en cada uno de nuestros vecinos. Sí, claro, vos te imaginás los nietos, la semana que viene vamos a estar con nuestro... con mi sobrino que trajo a sus hijos por primera vez, los cuatro chicos de Italia. Anoche estuvimos brindando con los abuelos del hogar de ancianos que también fue muy emotivo. El reencuentro con muchos, con muchos ancianos que hacía tiempo que no veía y la felicidad es terminar bien. Terminamos bien y parece que fue un año muy duro, parece que hubieran sido, yo dije en un momento cuando pasaron los diez meses que hubieran sido diez años, pero realmente nosotros estamos convencidos que el diálogo es fructífero, que tenemos que trabajar todos en conjunto, que la idea es trabajar todos en conjunto y que el único beneficiado acá es uno solo, que es el pueblo de Salto. Que no se olviden aquellos que de alguna u otra manera ponen palos que no tendrían que poner en la rueda. Los palos no se ponen en la rueda cuando está en juego algo primordial que es el pueblo de Salto. Nosotros creemos que el pueblo es el que tiene que seguir funcionando. El Salto creemos que funciona. Feliz Navidad. Para ustedes también. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.